Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos, y bueno, les tengo una otra idea que es básicamente un cambio en la educación, que el sistema educativo es algo tan instable en la sociedad y tan normalizado que es muy difícil pensar en un cambio, pero en lo que se pienso en un cambio se logró grandes beneficios. Primero, para todo cambio, hay que entender el porqué del cambio, hay que entender porqué hace falta hacer el cambio. Y para mí, una de las principales razones por las que hay que hacer el cambio es porque hoy en día el sistema educativo premio al que más memoriza y al que más repite, y no a la mentalidad más creativa, siempre hablando de la realidad de suceso. También otro problema para mí es la relación muy vertical entre el profesor y el alumno, donde es un profesor que le transmite conocimientos y no, como para mí debería ser, que debería acompañar al alumno. Por eso, bueno, primero un claro ejemplo de que se puede hacer un cambio es que en Finlandia, que desde los años 2000 se empezó a hacer pequeños cambios, se lograron un gran cambio en general en el sistema educativo, hasta llegar a ser uno de los mejores sistemas educativos en todo el mundo. Y uno de los cambios era...